Música Estamos en las oficinas de protección civil de Tampico con nuestro anfitrión el ingeniero José Eduardo Zamorano Riestra Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista Quisiéramos preguntarle acerca de cuál es el criterio de esta dependencia tan importante que es protección civil en el caso de edificios, edificaciones ¿Cuándo se considera que se debe de abandonar una construcción? Bueno, se presenta alguna situación inminente de riesgo por falla estructural y bueno, esto a simple vista no es muy fácil cuando se lleva a cabo una inspección decidir si realmente el riesgo es alto, medio o bajo Entonces, a partir de 2010 cuando se genera el reglamento municipal de protección civil dentro de esos mismos artículos contemplan que podemos tener el apoyo por parte de especialistas en la materia En este caso, se solicita un dictamen emitido por una unidad acreditada en cuestión estructural Es un ingeniero civil con esta especialidad en donde va a hacer un dictamen y con este dictamen se determina si el inmueble está en buenas, malas o bajas condiciones ¿Qué pasa o qué es lo cotidiano del día a día? Para empezar, las inspecciones no es después del niño ahogado Las inspecciones es una rama que cuando se genera el reglamento en el 2010 se construye un área que es una subdirección la cual va encaminada a tener un equipo de trabajo por un grupo de inspectores que todos los días van a la ciudad en todos los puntos cordinales En el caso del centro histórico que por alguna razón se le llama así y que comprende cierto perímetro Las edificaciones que se encuentran ahí, antiguas me refiero que datan del siglo pasado y mucho antes ¿Qué criterio se tiene ahí? Se le da inspección de manera permanente ¿Qué quiere decir esto? Que al año vamos y revisamos los inmuebles Nosotros contamos con un catálogo no tengo ahorita el total pero que de buena mano el centro histórico nos lo da con el objeto de ir y decirles ¿Sabes qué? Pues hay algo mal platica con los dueños, etc. Ha habido una muy buena coordinación entre el centro histórico y nosotros y de tal manera que hasta ha habido algunos inmuebles que se han tenido necesidad que llevan a cabo la remediación y los mismos dueños dicen pues está bien, le entro y otros obviamente en donde batallamos porque resulta que el dueño no vive aquí está afuera, los familiares están, etc. Pero la realidad es que el centro histórico no tiene una situación inminente de riesgo Claro Dado que se vienen los tiempos de lluvias de hecho ya comienza a aumentar la humedad en la zona lo que queda de los mercados el mercado sería en este caso Francisco y Madero ¿En qué situación se encuentra? No hay una situación crítica a alto riesgo al igual que el mercado Madero como el mercado anterior que se demolió Juárez Hidalgo se tomó esa decisión porque su vida útil ya había llegado a su culminación y bueno dentro del proyecto que se tiene considerado los mercados también va dentro lo que es el Francisco y Madero en su momento lo que se tiene que resolver pues es principalmente terminar un mercado para poder seguir con la siguiente ¿La decisión es de protección civil o es de alguna otra autoridad? Sobre el caso Sobre el caso de la que ya llegó a su fin la vida útil de esas edificaciones No fue una decisión nuestra se han hecho dictámenes estructurales los cuales se dieron a conocer a través de los portales de este gobierno municipal en donde ahí estaba la información y decía muy claro que por ejemplo el Juárez Hidalgo yo estuve presente cuando se llevó a cabo la demolición y fue muy impactante ver por ejemplo una de las dosas principales con el solo hecho que la maquinaria pesada haya hecho un toque o sea tocarlo nada más y como se le pone un desforme inminente pues obviamente fue una decisión positiva para que no se pudiera generar una situación El mejor conservado es el Francisco y Madero el que tiene un poquito más de vida útil por decirlo así es el mercado Madero ¿Podría salvarla? No porque yo lo que sé es de que hay proyectos para que ahí mismo se siga construyendo los nuevos mercados esta información final pues la puede obtener a través de la Secretaría de Obras Públicas Estatal o de la misma dirección de Obras Públicas de Obras Públicas los dictámenes no los tiene Protección Civil o sea no porque no es competencia nuestra esto es un elemento que forma parte tanto de la dirección de Obras Públicas como de la Secretaría de Obras Muchísimas gracias esto será de gran ayuda para el conocimiento de la población gracias por atendernos Su orden Adiós